yo voy a cantar esta canción yo voy a cantar esta canción para mi gente buenos días gente estoy destruido ahorita pero no contento en lo contento porque ahora vamos a hacer un vídeo súper chivo pero voy a despertar no tengo sueño pero bueno déjenme despertar ya los saludos como debe de ser y señores ahora sí buenos días como debía de ser hoy ya estoy despierto ya voy de camino a cibar carne voy a traer las carnes que vamos a utilizar para la receta de ahora todavía estoy en duda no sé si van a venir unos invitados porque vamos a hacer un vídeo muy bonito ahora vamos a hacer una receta que igual la es una espectacular es una receta mexicana pero que no falla abunda también es bastante económica pero es muy exquisita así que señores vamos de camino también tengo que pasar al súper tengo que ir a hacer unas cosas pero como se deben verdad así que señores bienvenidos a una nueva receta de cibar asado así que miren vamos a buscar un par de tomates que son los que vamos a utilizar para la receta depende la cantidad de carne pero vamos con tomate y por supuesto cebolla todo esto lo vamos a llevar porque es lo que vamos a utilizar miren este chile el chile ciruela no es el mismo chile ancho pero esto sí es parte de lo que vamos a usar y miren qué precios más bonito 99 centavos un tan solo chile esto en el mercado te lo ven empezado sale mucho mejor comprando en el mercado pero dependiendo de la necesidad nos tocó súper seguros que ya están listos ya no hey chepe sabes que nos faltó algo que nos faltó hablemos la verdad chepe primero se lo decimos no ya fue de una sola vez chepe se enamoró adiós vaquero chepe ya tiene pareja así inicia así iniciamos el vídeo ya me pasó una vez las cosas cambian así que estaba buscando compañeros para llegar a ser partida las cosas cambian los chepe los chepe se enamoran miren para que vean este es el outfit de un parrillero miren el outfit de chepe no porque yo ando en chanclas también miren chepe camisa cómoda gorra y por short cómodo y y un bien estético no pero es que sabes por qué tipo de contacto porque es que hacemos eso porque andamos así pues para que nos sigan para comodidad la verdad porque estamos en un ambiente en donde compartimos lo que cocinamos compartimos historias ya nos exhibiste bienvenido gente ahorita estamos en una nueva receta vamos a lo que es a reciclar la birria del vídeo pasado pueden verlo por aquí vamos a usar un par de vegetales fresquitos como pueden ver y pues como aquí tenemos la birria que hicimos la vez pasada que está bueno y por si no han ido por si no han visto el vídeo pues ahí se lo vamos a dejar y que tenemos aquí a fe contarle la gente y aquí tenemos lo que es la carne de la birria fue de red por cierto pero ahí en el vídeo le vamos a explicar lo que es totalmente como le digo es reciclada porque hicimos una gran cantidad entonces para las personas que siguen nuestras recetas y que tienen hacerlo de pie a cabeza todo pues aquí tiene toda la receta para la lasaña con los ingredientes que ustedes ya pueden tener en casa con unas cositas que se compran unos moldecitos unas pastas normales algo de sentón que podemos hacer en nuestra parrilla pero sabes sabes lo que me molesta cuando la gente te dice vamos a hacer una receta con algo que todos quedamos en casa no pero con esta receta como les digo si lo han visto o han seguido nuestras páginas nuestro vídeo con la birria pues ahí tienen ya los ingredientes principales para empezar a hacer y si no pueden cambiar con cualquiera síganos siempre y empecemos vamos a empezar con lo que es la lasaña vamos a poner a tatemar lo que son los vegetales nosotros tenemos aquí morrones tomates y cebolla ok vamos a utilizar tomates morrones y cebolla y este morrón es diferente si es de los chiles dulces como los chiles verdes pero más o sea que no pica ni uno de estos bueno procedemos a tirar lo que son los chiles a lo que es la parrilla y antes de eso tenemos que quitarle el tallo mi manera de quitarle el tallo para que no saben rapidito es metemos dedos o sea como así uy mete el dedo como esto se va a poner feo en el tallo papito lindo corte repetimos y repetimos el mismo procedimiento quitamos venas con las manos no hay problemas bueno perdón el tallo en el hoyo sería con con amor con un tipo cuchillo montador se podría decir porque en qué tipo de cuchillo utilizas o siempre guarden las medidas de seguridad un tipo de montador ok y esto que vamos a hacer ahora procedemos a lo que es tirarlos a la parrilla o sea que ésta la vamos a a tatemar también las cebollitas vamos a tatemar los tomates también ah 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 Vamos a tatemar los tomates también Así que ahorita lo que nos está pasando Es que puede ser que llueva Y la señora lluvia ¿Qué dice Moisés Urbino? Saludos a Moisés Urbino Si, así que vamos a esperar Todavía tenemos esperanza que no llueva O saquemos la receta antes que llueva ¿Sí o no? Sí, está rapidísimo Miren gente, aquí ya Yafet puso tatemar, miren el colorcito Que van tomando ya las verduras Porque esto va a ser La base entiendo de la salsa de la lasaña Exactamente Procedemos a los tomates Ok, los tomates sacamos los ¿Qué más? Los morrones Sacamos los morrones, sacamos los chiles Sacamos todo Ok, entonces ¿Y ahora qué vamos a hacer? Como pueden ver aquí Hay un bloquecito que parece achote Achote congelado Pero es la grasita de la birria Como esto estuvo en congelación Pues un buen tiempo La grasita se congela Se hace una capa de grasa en la parte superior Entonces esta misma grasa vamos a utilizar Para salir lo que es la birria Y incorporar todo el tiempo ¿Qué pasa? Que rico bueno Y esto va a ser el relleno completamente de la lasaña Que genial Que genial Entonces procedemos a Hey, le vamos a contar algo Chepe se puede nervioso Cuando le toca dar su receta No, no, no Le da mi mickey Le da mi mickey Un suponcio Entonces procedemos a cortar Los morrones en juliana Algo bien importante Que no le vamos a quitar Lo que la gente conoce Como el pellejito ¿Y qué, Chepe? La piel Ah, la piel La piel Porque queremos darle un toque tatemado El toque tatemado Y acuérdate que como lo pusimos a ahumar Lleva un cierto toque de ahumita también Genial, genial Entonces Todo esto va a ir en juliana En juliana Mira, y lo interesante Lo que me gusta también Es la técnica que utiliza O la que utilizamos Y compartir eso de la gente también Que para que no nos compliquemos Porque ya esto está caliente Es que No Ya hay que quitarle la semilla antes Da una gran ventaja Que no estés quitándole la semilla Ya después cuando estén calientes Pueblo Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho No sé si los perdí más O me expliqué Pero Mi intención es que se quemen menos Bueno Procedemos a lo que es Echarle pasta de tomate Esta pasta de tomate La pueden conseguir en tienda Súper Es Cualquier lado La verdad Una pasta de tomate ¿Para qué es esto? Si ya le echaste el caldito Y el caldito ya tiene Pues esto es más que todo Para que agarre espesor Y sea una Una salsa bastante robusta Sea bastante sólida Y para que no se desparrame A la hora de servir la lasa Sí Y otra cosa que yo también he visto Es que a veces Está la lasaña Pero Si la salsa tiene que ser Un poco más espesa Exacto Si es bien rara Se siente Se va todo el sabor Ajá Sí Completamente Entonces Esto es lo que hacemos aquí Vamos tratando de espesar Porque de por sí El caldo de la birra Es algo más líquido Entonces tenemos que espesarlo Y nada mejor Quedamos con un poquito De pasta de tomate Que por cierto Nos pueden patrocinar Aquí puede salir su marca Sí Aquí puede salir su marca Aquí puede salir su marca Y yo se lo dejo Ahí el tío O sea El tomate Es lo que le vas a poner También a la salsa De acuerdo Sí Exactamente Más que todo Si pueden ver Que queda esa semillita Lo que es la pulpa Del tomate Entonces nosotros Buscamos eso también Como ya le pusimos Una pasta de tomate Buscamos también Darle algo fresco Algo Que sepa de verdad Tomate también Y nada más Que mejor Que también Que sea patatemada Y aquí ya Feth Ya ¿Por qué estás pasando Un depósito ya Feth Esto? Porque Procedemos a hacer Lo que es El remojo Por decirlo así De la De la lasagna De la lasagna La verdad Entonces lo pasamos aquí Y aquí fácilmente Nos queda para Agregar a lo que es La lasagna Ok Sí gente Miren Esto se ve Hermoso Huele rico Pero seguimos Y por eso Tenemos la sartén acá Sí también Porque vamos a utilizar Todavía el caldo El caldo De la De la birria Y vamos a utilizar Lo La demás parte De la pasta De tomate Procedemos A lo que es Engrasar Todo el molde Ve Miren Ve Qué bonito Qué bonito Ya ves Aquí ve Engrasando Ve Todo el molde Y para qué Vamos a hacer eso Lo vamos a hacer Para que nuestra pasta No se vaya a pegar Escúchenlo bien Para que nuestra pasta No se quede No es que ya me haya pegado De una vez No es por eso No es por eso No es que yo sigo A la receta Es valiendo Ok Y ahorita Los hermanitos Miren Están vestidos Iguales Andas No Entonces Qué vamos a hacer Procedemos A lo que es Poner nuestra pasta Ok Empezamos Armar la lazaña Si hombre Ponemos lo que es La primera capa De pasta Luego Pones Un poco de carne Después ponemos Lo que es carne Qué rico se ve Eso Ve Así Regadito Bueno Esto Tiene que tener Que cuidado Si A veces Se mueve Con paciencia También requiere Algo de Paciencia Y Che Está Haciendo lo mismo También Aquí Y está Siguiendo los pasos Porque Estamos haciendo Dos lasañas Entonces Tiene que ir Bien Regadito Vamos a Repar una Empacar al vacío Por cierto Ok Listo Y ahora Vamos a utilizar Los vegetales Que estos Estaban Completamente Miren Yo aquí Es que hoy Me he cocinado Y me da Me quedo aquí Como Frustrado Lo que pasa Que ahora Le cocinamos A mi jefecito Porque siempre Quiso Que le cocinaron Entonces Yo les digo Que agarren Así Esparzan Igual esto Para que Cada trozo De lasaña Lleve Su Poquito De cebolla Su poquito De lo que es El chile morron Entonces Se va regando Por todo Ok Y ahora Le vamos a poner También Lo importante Que una buena Lasaña De Arquesos Recuerden En Cibercarnos Tenemos queso También Está buena Comercial Crema Y queso De Cibercarnos Pero si Por alguna Razón Quiere que Sus marcas Estén aquí Pues aquí Les hago La invitación Te imaginas Aquí La salsa Bebida También Si Si Se puede Se puede De poder Se puede Bueno Entonces Aquí Vamos a poner Después del queso Otra capa De pasta Y vamos a repetir El proceso Repetimos Todo el proceso Esto es Reflejo El trabajo duro Y esto es Lo que pasa Miren Cuando Estamos haciendo Tiempo Esperando Ahí Aquí Está Tomando Sodita Tomando Agua Minerante Mi chefe Y aquí Estamos Haciendo un poquito De tiempo Porque estamos Esperando Que ya La salsa Esté Así que Bueno A esperar Agua Mineral Pues si Aquí somos Saludables 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 Vaya gente, miren, así quedó la lasaña Bueno, allá, esta es la que no hemos partido Aquí ya está porcionado Tenedores, amigos, o algo Yo te voy a grabar ese Quedó grabado ese Bueno, mientras Chepe va a traer el tenedor Jafet, ¿qué sentiste de tu receta? ¿Fue como te la imaginaste? Sí, la verdad que sí, aún no la hemos probado Pero la verdad que yo Sí sé que ha quedado bastante bien Así que procedemos a lo que es probarlo Y ya les cuento Sí, pero eso se ve espectacular Miren que lasaña más bonita Lasaña de birria, gente O sea, la intención es inventar Así que bueno, a probar Procedemos a lo que es probar Fíjate que es más estético Papita más arriba es la porcelana Y jo, lindo Oye, como tronco Ey, no, pero mira que bonita se ve la... La carne Sí, se ve bastante bien Y provechita, mi gente Ah, está con morroncitos Está bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chepe, vos tu primera... Era como me lo esperaba Era como me lo esperaba Tiene buen sabor Eh... No está... Tan... Jugoso Señor, ¿qué pasó aquí? Sí, como valió verga No estás viendo pues ¿Eh? No está jugoso, Chepe? No, espérate O sea... Están nerviosos Yo creo que... No está como... No, yo lo voy a decir, Chepe, ahora mismo Le voy a decir A Chepe lo están trabajando Jajaja Y pues igual, miren Hoy me tocó grabarme Bueno, he grabado aquí al equipo Y me ha tocado grabarme Pero... Eh... Sinceramente vamos a probar Vamos a probar a ver qué pasa Si... Ojalá no me queme Porque no puedo usar el tenedor El cuchillo Porque estoy con una sola mano Pero... Vamos a... Echarnos el arte El avioncito, el avioncito Se siente lo ahumado, sí Sí Que siente el amor Amor a primera vista Amor a primera vista Amor a primera vista Y me perdí el rojo Está muy buena Sí, sabe a birria Está muy bien equilibrada también El casito da un toque rico Los vegetales Tendré el encuentro de los vegetales Está bastante bien Y es como una opción más Para hacer en la parrilla, gente Así que... Aprovechemos ahí Ah... Que ustedes las hagan ¿Pueden hacerlo con otras carnas? Sí, claro Sí, lo pueden hacer con cualquier carna Y a la imaginación Res, pollo Lo que quieran Caballo Corte Corte, papito Teli, güey Bueno, gente Así que hasta aquí vamos a dejar el video Ya les enseñamos también una receta diferente Me está picando la garganta Porque no es el pimiento Pero está rico Así que, gente De verdad Pues suscríbanse, por favor Miren nada Pues también Aquí vemos Solo aquí Aquí ¿Aquí o acá? Caballo Y pues En la otra historia Les vamos a contar Que ha pasado con Chepe Porque Chepe tiene problemas Es lo que en la campanita Así que Gracias por el video, gente Así que pasen Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video